Yo exijo que quienes ostentan el poder en Cuba asuman sus responsabilidades en la catástrofe económica que ha durado más de medio siglo y que reconozcan que fueron incapaces de crear riquezas sin la dependencia financiera de los Estados Unidos, como lo demuestra más que fehacientemente las acusaciones que han hecho durante todos estos años del embargo. Yo exijo que quienes han ostentado el poder durante estos últimos 56 años reconozcan que fueron incapaces de crear un país mejor sin la colaboración de la potencia vecina, que fueron incapaces de propiciar un país más rico que el que encontraron en 1959. Yo exijo que se respete mi derecho a expresarme con entera libertad. Sin ello no podrán llenarse ni las meras apariencias de justicia.